¿Que explique sin espalma? A ver... Quiero que hagas un truco de magia con ese impulsador A ver... A ver... Antes que muera el gran mago Hazme un truco de magia Oye, un rato me está llamando, un rato me está llamando, ahorita vengo, ahorita vengo Ya, ya Este es un truco de magia Cuando mates a esos Oigan chicos, un rato, un rato voy a comer ya, Magus, un rato voy a comer Ya Ah, no se desconecten, ahorita vengo No se desconecten Hey buddy Ya voy Magus, ahorita vengo Ahorita regreso, no se desconecten Tu tampoco Juan, no te desconectes, ahorita regreso Ya voy, Juanda Ya vas Juanda, tu tampoco Juan, no te desconectes No se desconectes Oigan, adelante fue Oigan, Héctor Oigan, Héctor Oigan, Héctor Es un vito Hay que pegar un poquito De superar junto a mi Voy a empezar a contar una historia sobre los 3 chanchitos Había una vez, 3 puertas percos Que Estaban muy bien de su casita Después, tocaron la tropeta de la muerte, y se van a ir a la guerra, wey. Me han matado como unos 4. Chicos, ahorita vengo, voy a comer, no se desconecten. Digo, Magus ahorita vengo. Espera, ahorita vengo, tú también Juan, ahorita vengo. Kiko, Kiko, oye Kiko. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Magos, espera, espera. Un rato, le voy a contestar a Shavin. Somos más que hermanos, somos novios. No mentira, que... Somos hermanos, wey. ¿Dónde vamos, maluco? No, la ciudad ya pensaba... Vamos al punto. Espera, Magos, espera. Espera, Magos, espera. Ok, ok, ahorita. Entra, Magos está jugando conmigo. Bueno, el toque entra. Shavin. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 Y ahora si Magus